Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, nos encontramos en el capítulo 37 donde vamos a leer los versículos que continúan en este estudio que estamos desarrollando en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Leamos entonces la palabra en Génesis 37, versículo 12 en adelante. En cierta ocasión los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José, tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas, quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó, vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Rubén dijo esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galahad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó. Ya no está ese mocoso. ¿Y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje Encontramos esto Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo En cuanto Jacob la reconoció exclamó Sí Es la túnica de mi hijo Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo Pero él no se dejaba consolar sino que decía No Guardaré el luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo Así Jacob siguió llorando la muerte de José En Egipto los madianitas lo vendieron a un tal Potifar funcionario del faraón y capitán de la guardia La semana anterior comenzamos a estudiar sobre la vida de José que dijimos es el personaje que se va a convertir en el protagonista del libro de Génesis hasta su final Dijimos que José era un muchacho de 17 años de edad en el momento cuando se comienza este relato pero que mostraba dos grandes virtudes la primera de ellas era la lealtad él era muy leal hacia la reputación de su padre y en segundo lugar era un joven puro y por eso es que su padre le había regalado la vestidura de mangas largas que más adelante en los libros de Samuel que es la única segunda ocasión en que se menciona en la Biblia es dice la ropa que utilizaban las vírgenes en Israel es decir la túnica de mangas largas expresaba la pureza la virginidad la integridad sexual de José estos dos elementos que él adquirió en su infancia y su juventud la lealtad y su pureza sexual es lo que le permitirá llegar a la posición de ser el hombre que el Señor utilizaría para preservar con vida al pueblo de Israel y que de esa manera fuese asegurada para la humanidad y para nosotros la venida del Salvador nuestro Señor Jesucristo ahora la semana anterior se me escapó mencionarle pero se lo menciono ahora es evidente en toda la historia de José la intervención de Dios como Dios tiene el control de todas las cosas y él va manejando todos los elementos como lo vamos a ver en la parte que hemos leído ahora pero es curioso que aunque Dios está manejando a través de su soberanía y de su providencia todos los hechos que ocurren Dios es mencionado únicamente tres veces en toda esta historia de José y es mencionado ya casi al final de la historia casi al final del libro de Génesis esto significa que Dios no solamente se puede manifestar de una manera abierta como cuando su nombre es mencionado sino que también Dios se manifiesta a través de la historia ya que Dios es el Señor de la historia y a través de la historia ya sea individual de cada uno de nosotros o la historia de una familia como fue en este caso la familia de Israel o la historia de una comunidad o la historia de un país y en general la historia universal es una expresión de la voluntad de Dios y de los planes que él tiene porque la historia no corre de una manera errática sino que la historia tiene una finalidad y esa finalidad es la de llevar al establecimiento del reino de Dios sobre la tierra y toda la historia se va encaminando hacia ese fin entonces aunque Dios no sea mencionado de una manera directa como sucede en esta historia de José no obstante veremos como Dios está atrás de casi todos los sucesos más bien de todos los sucesos que aquí encontraremos sucedió que los hermanos de José porque eran los mayores estaban a cargo de el cuidado de los rebaños de Israel el cual tenía rebaños muy numerosos y esa es la razón por la cual Esaú su hermano se había ido a vivir a la región de Seir a la región de las montañas como lo hemos explicado en otras ocasiones pero tenía tanto ganado Jacob que no era suficiente el pasto que había en los alrededores de Hebrón que era donde él ahora estaba viviendo junto con Isaac su padre sino que ellos ahora tenían que caminar grandes distancias y dice que ellos se habían ido hasta Siquem para encontrar ahí pasto para los rebaños Siquem quedaba aproximadamente a unos tres días de camino de Hebrón donde ahora se encontraba viviendo Jacob con su hijo José y entonces sucede que Jacob quiere tener noticias acerca de sus hijos fíjense que es curioso que los hermanos de José deciden ir a Siquem para alimentar a los rebaños recuerda que en Siquem es donde ellos habían ejecutado aquella matanza precisamente contra los habitantes de Siquem cuando su hermana Dina fue violada y también raptada pero muchos dicen que el delincuente o el homicida siempre vuelve al lugar donde robó o donde cometió algún crimen y eso es lo que ellos están haciendo ahora han vuelto así que aparentemente no tenían temor que los pobladores pudieran vengarse de ellos entonces viene José y el llamado por su padre Jacob quien lo envía para que vaya con sus hermanos porque él quiere tener noticias frescas de como ellos se encuentran aquí es donde uno podría preguntarse por qué Jacob decide enviar a su hijo sabiendo que esos hijos odiaban a José recuerda que en los versículos anteriores en los primeros 12 versículos de este capítulo 37 la palabra que más se repite es odio odiar porque Jacob envía a José a sus hermanos que vaya a ver a sus hermanos cuando sabe que esos hermanos lo odian ahí es donde usted puede comenzar a ver la providencia de Dios Dios está detrás de eso Dios tenía ya planes que estaba comenzando a desarrollar desde ese momento pero no solamente sorprende que Jacob decide enviar a su hijo con sus otros hijos sino que sorprende la obediencia de José cuando le dice está bien yo iré y va sabiendo que sus hermanos le odian él llega hasta Siquén pero al llegar a Siquén José se pierde como que él porque era solo un muchacho no conocía bien la región y se perdió no ayudó a sus hermanos pero un hombre lo encuentra perdido y le pregunta muchacho ¿qué andas haciendo? y él le dice busco a mis hermanos y él le dice ah tus hermanos ellos ya no están aquí ellos se fueron pero yo oí que iban hacia Dotán Dotán quedaba más o menos a un día de camino de Siquén así que José sigue caminando para llegar hasta Dotán cuando él se va acercando a Dotán sus hermanos lo ven desde lejos y lo reconocen probablemente por su figura corporal por su manera de caminar o a lo mejor por su vestidura de mangas largas que no era común o a lo mejor por las tres cosas juntas el hecho es que al verlo llegar ellos platican entre sí y dice el versículo 19 que se dijeron unos a otros ahí viene ese soñador la palabra que ahí se ha traducido soñador en el hebreo realmente son tres palabras que se han traducido como una sola soñador para nosotros un soñador no es nada más una persona que tiene sueños pero en el hebreo esas tres palabras que se han traducido como soñador lo que significa es alguien que tiene la capacidad para soñar lo que va a suceder en el futuro si quisiéramos darle un nombre podríamos decir alguien que tiene la capacidad de tener sueños proféticos que dicen lo que va a suceder en el futuro eso es lo que ellos están diciendo ahí viene el que tiene sueños que se van a cumplir en el futuro o que claro ellos lo están diciendo de una manera burlona como se verá a continuación pues dice el versículo 20 ahora sí que le llegó la hora vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y oiga esto y a ver en qué terminan sus sueños vamos a ver si es cierto que se cumplen los sueños que él ha tenido porque ya ha muerto vamos a ver si se cumplen entonces note como el odio de los hermanos de José ha llegado a crecer a un nivel en donde ellos dicen matémoslo hoy es el momento estamos lejos de casa estaban a cuatro días de camino papá no se va a enterar así que démosle muerte por ello es que cuando el Señor Jesús en el sermón del monte habló acerca del homicidio él dijo oísteis que fue dicho no matarás pero yo le digo que el que se enoja con su hermano será juzgado como que se ha cometido un homicidio porque razón porque aquí podemos ver que es el enojo que se convierte en aborrecimiento que se convierte en odio lo que ahora lo lleva a ellos a planear el asesinato de su mismo hermano por ello es que si nosotros no aprendemos a descargar nuestro corazón a limpiar nuestra conciencia de el rechazo o el enojo que podemos sentir a una persona hacia una persona corremos el riesgo de llegar a convertirnos en potenciales o reales homicidas cuando Rubén que es el mayor de todos escucha los planes de sus hermanos él trata de salvar a José y le dice no lo matemos es decir que no lo agredieran sino que le dice no derramen sangre arrójenlo en esta cisterna en el desierto pero no le pongan la mano encima lo que Rubén les está diciendo es no vayan a derramar su sangre sino que arrojémoslo dentro de la cisterna del pozo que estaba ahí y ahí dejémoslo que se muera porque obviamente ahí él no tenía ni agua ni alimentos y era cuestión de tiempo para que muriera entonces él le dice mejor dejémoslo que se muera él solo y no le pongamos la mano encima pero el siguiente el mismo versículo aclara que dice que Rubén dijo eso porque su intención era después sacar de ahí a José y devolverlo a su padre porque Rubén está mostrando ese gesto de bondad y misericordia hacia su hermano José probablemente porque él quería vindicarse delante de su padre Jacob por haber irrespetado el hecho de su padre al tener relaciones sexuales con una de las concubinas de su padre dice el versículo 23 que cuando José llegó a donde estaban sus hermanos inmediatamente lo toman le arrancan la túnica especial de mangas largas lo amarran y lo echan en una cisterna que estaba vacía y seca las cisternas eran construidas como un pozo que tenía un pequeño túnel delgado donde podía caber la persona o las personas que entraban para cavar la cisterna pero después de un trecho de ser un túnel como un pozo como los que nosotros conocemos por dentro comenzaba a ensancharse y se han encontrado cisternas que en la parte interna de adentro podían tener hasta 30 metros de un extremo al otro es decir para que se haga una idea las cisternas tenían forma de botella un cuello largo pero luego una botella muy ancha porque estas cisternas se hacían con el propósito de captar y recoger el agua lluvia y se construían de esa manera para que la capa de tierra que tenía encima conservara la frescura y el agua no se evaporara por el calor del sol y pudiera así durar más tiempo lógicamente si una persona era arrojada dentro de una cisterna no tenía posibilidades de salir porque la única forma de salir era subiendo por la pared y luego ir así como por el techo y luego subir por el tubo final para salir hasta afuera era imposible salir el que caía ahí era hombre muerto si no había alguien que lo sacara por eso es que lo arrojan dentro de esa cisterna que está seca es decir no era época de lluvia estaba seca era tan difícil salir de las cisternas que a veces eran utilizadas como prisiones temporales porque el que entraba ahí como salía hermano pero note que el primer gesto o la primera acción que hacen los hermanos de José cuando él llega es que le toman le rompen la túnica de mangas largas se la se la quitan lo desnudan lo amarran y lo tiran a la cisterna pero porque le están rompiendo la túnica de mangas largas la túnica especial porque recuerde que esa túnica era uno de los elementos que les causaba a ellos mayor rechazo hacia su hermano porque esa túnica ya le he dicho representaba la pureza moral de José y sus hermanos no la tenían como lo vamos a ver en el capítulo siguiente bueno ya vimos que Rubén más inmoral que lo que ella había hecho de acostarse con una de las mujeres de su padre eso ya no tiene nombre pero ahora vamos a ver en el capítulo 38 no ahora pero en la próxima ocasión como Judá es otro inmoral pero este es el punto ellos podían romper la túnica que lo que expresaba era la pureza moral de José pero su pureza moral no se la podían arrebatar podían romperle y de hecho se lo rompieron y lo despojaron del símbolo externo de su integridad de su castidad pero su pureza la llevaba con él y eso no puede ser arrebatado por eso es que las virtudes espirituales la santidad la integridad que podamos nosotros cultivar es un tesoro que nadie nos puede arrebatar por eso es que vale la pena que nosotros invirtamos esfuerzo tiempo dedicación disciplina en cultivar virtudes como la verdad la sinceridad la humildad la pureza la honestidad la integridad porque esos tesoros no hay nadie ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra que nos lo pueda arrebatar es nuestro tesoro y patrimonio eterno solamente usted lo puede echar a perder ahora lo arrojan a la cisterna y lógicamente era desesperante estar ahí porque era un lugar oscuro José sabía lo que eran las cisternas él sabía que no se podía salir era imposible la única manera de salir era que alguien lo ayudara a salir y él sabía que sus hermanos lo habían arrojado ahí para dejarlo morir y que sus hermanos iban a ir de allí por lo tanto es seguro que José comenzó a gritar a suplicar a llorar que lo sacaran de ahí que no lo dejaran pero sus hermanos son tan crueles que dice que se sentaron a comer no les afectó ni siquiera el apetito y mientras su hermano estaba allá llorando y gritando dentro de la cisterna ellos estaban comiendo tranquilamente pero de nuevo aquí continúa la providencia de Dios y el desarrollo de sus planes porque dice que mientras estaban comiendo versículo 25 estoy dice luego se sentaron a comer y en eso que casualidad verdad pero no es casualidad es el plan de Dios al levantar la vista divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galahad sus camellos estaban cargados de perfumes bálsamo y mirra que llevaban a Egipto es decir que eran comerciantes entonces Judá les propuso a sus hermanos que ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte ese era el plan matarlo y ocultar su muerte y les propone versículo 27 en vez de eliminarlo vendámoslo a los ismaelitas al fin de cuentas en nuestro propio hermano sus hermanos estuvieron de acuerdo con él es decir a Judá se le viene la idea y dicen para qué lo vamos a matar después de todo en nuestro hermano aunque nos caiga mal y lo odiamos pero en nuestro hermano porque mejor no lo vendamos vendámoslo a esos ismaelitas y algo vamos a recibir vamos a tener algún provecho económico eso también era cruel porque la esclavitud se consideraba igual o peor que la misma muerte pero como ese es el plan de Dios que continúa desarrollándose porque esos ismaelitas podrían haber ido hacia el norte a comerciar con los hititas que también era una nación muy fuerte pero sucede que estos van hacia Egipto que es donde Dios quiere que José vaya porque Dios sabe de la hambruna que vendrá muchos años después todo es un plan de Dios ahora quiero hacerle notar algo que probablemente usted no ha reparado a leer este pasaje de la Biblia y aunque lo leímos todos juntos quizá no se dio cuenta de ello pero se lo voy a hacer notar en este momento en el versículo 25 dice que divisaron una caravana de ismaelitas de qué nacionalidad eran los de la caravana ismaelitas ahora mire el versículo 27 en vez de eliminarlo dice vendámoslo a los ismaelitas siguen siendo ismaelitas ahora mire el versículo 28 así que cuando los mercaderes que dice madianitas y entonces que no eran ismaelitas porque está diciendo madianitas pero sorprendentemente en el mismo versículo 28 leámoslo de nuevo dice así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron sacaron a José de las cisternas y se lo vendieron a los ismaelitas en el mismo versículo le llama primero madianitas y luego ismaelitas en el versículo 36 dice en Egipto los madianitas o sea que otra vez los ismaelitas se volvieron a convertir en madianitas dice que llegaron los madianitas y lo vendieron a Potifar en Egipto pero si vamos al capítulo 39 el versículo 1 ahí dice cuando José fue llevado a Egipto los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron entonces en el capítulo 39 dice que quienes lo vendieron en Egipto fueron ismaelitas pero en el capítulo 37 versículo 36 dice que fueron los madianitas entonces la caravana era de ismaelitas o era de ismaelitas bueno y hay otro agravante y es que en este versículo 36 del capítulo 37 en el hebreo ni siquiera dice madianitas sino que dice medianitas entonces sucede que hay ismaelitas madianitas y medianitas entonces que eran en realidad bueno comencemos por lo más fácil en el versículo 36 se considera que en los manuscritos hebreos con los cuales se cuenta hasta el día de hoy lo que tenemos es un error de los copistas que por poner madianitas pusieron medianitas es decir cambiaron una letra que recuerde que en el hebreo las vocales no se escribían sino que bueno en el hebreo antiguo simplemente no se escribían posteriormente cuando se desarrolla lo que se llaman los textos masoréticos las vocales tampoco se escribían pero se sugerían a través de un sistema de puntuación pero un punto mal puesto podía cambiar la letra probablemente eso es lo que ocurrió por eso es que usted puede ver yo tengo aquí la nueva versión internacional y de una vez pone medianitas no pone medianitas como en realidad dice el original y si usted tiene la reina valera verá que de igual manera dice medianitas de una vez ahí lo que tenemos como le digo fue un error introducido en algún momento por los copistas pero usted ve que es un error que no se va a caer el cielo por eso ahora pero como quedamos con lo otro entre los ismaelitas y medianitas que eran lo que sucede hermanos es que usted sabe que tradicionalmente se dice que Génesis y no solo Génesis sino que los primeros cinco libros de la Biblia lo que comúnmente se llama el Pentateuco se dice que fue Moisés quien los escribió pero en ocasiones anteriores yo le he explicado que hay pasajes de Génesis y le puse un par de ejemplos que es imposible que Moisés los haya escrito lo más probable es que Moisés no fue por lo menos el redactor del libro de Génesis completo ni de Éxodo ni de Levítico ni de Númenos y mucho menos de Euteronomio porque de Euteronomio hoy se sabe que fue un libro que fue escrito por los sacerdotes y estamos hablando ya de la época de los reyes pero bien ese es otro tema el punto es que aún si aceptásemos que el núcleo digamos de Génesis fue escrito por Moisés lo cual habría que probarlo pero aceptémoslo que fue Moisés el que escribió el núcleo luego hubo otros redactores que continuaron añadiendole elementos que hemos demostrado ya que era imposible que Moisés los escribiese porque cuando Moisés vivió no existían los elementos que si se refieren en este libro de Génesis pero en todo caso cuando estas cosas ocurrieron Moisés todavía no había nacido aquí hacían falta unos 500 años para que Moisés naciera entonces como Moisés se enteró de la historia de Abraham de la historia de Noé de la historia de la creación lógicamente Moisés no lo inventó sino que él echó mano de relatos pero también habían documentos escritos y hablando específicamente de la historia de José hoy los especialistas saben que había dos versiones de la vida de José escritas escritas una versión de la historia de José escrita circulaba en la parte norte de lo que llegó a ser el territorio de Israel los especialistas a esa versión le llaman el documento E la letra E pero en el sur de Israel circulaba otra versión de la historia de José que cambiaba en algunos detalles y a esa otra versión que también estaba escrita le llaman el documento J Moisés si es que acaso él fue el redactor y si no los que redactaron Génesis lo que hicieron fue tomar tanto el documento E como el documento J y los unieron y así es como tenemos nosotros la historia completa y por eso es que hay variaciones hay algunas variaciones que son evidentes yo no se las he mencionado porque no he querido entrar en estos detalles porque hasta ahora no han sido relevantes lo estoy diciendo porque a lo mejor alguna persona nota eso que primero dice ismaelitas luego madianitas luego madianitas luego ismaelitas luego medianitas luego madianitas y luego ismaelitas cualquiera se pregunta bueno y aquí que pasa por eso lo estoy diciendo ahora pero usted puede notar que también hay cambios hay otros cambios y le voy a decir uno que facilísimamente usted lo puede notar si es que no lo ha notado ya y es que cuando desde el momento en que Dios se encuentra con Jacob allá en el Jabot se recuerda donde José pelea con Dios cuando se va a encontrar con su hermano Esaú viene el Señor y le cambia nombre y le dice ya no serás más Jacob sino que será tu nombre Israel pero si de ahí en adelante usted ha ido leyendo con cuidado se habrá dado cuenta de algo que hay momentos en que a él se le llama Israel y hay momentos en que se le llama Jacob y a veces en el mismo capítulo no vayamos lejos veámoslo en los versículos que hemos leído hoy regresemos al versículo 13 Israel le dijo a José fíjese ahí se le está llamando Israel y así se le sigue llamando en estos primeros versículos ahora mire el versículo 34 y Jacob se rasgó las vestiduras hoy ya no es Israel hoy es Jacob como le digo solo en la porción que hemos leído hoy yo podría mostrarle más versículos pero ya no lo voy a hacer por causa de tiempo pero usted lo puede hacer en su casa y no solo en este capítulo sino desde ese momento cuando Dios le cambia nombre usted va a encontrar que por rato se le llama Israel por rato Jacob por rato Israel por rato Jacob ¿por qué? porque Jacob corresponde a uno de esos documentos e Israel al otro de esos documentos es como lo que hay es una mezcla de los dos relatos por eso es que por ratos se le llama Jacob por ratos Israel por eso es que en un mismo versículo como es el 28 se le llama a los que comparan a José Madianitas e Ismaelitas en el mismo versículo porque ahí están fundidas las dos tradiciones ahora si usted me pregunta bueno ¿y cuál de las dos entonces la verdad eran Ismaelitas o Madianitas? ¿cómo lo vamos a saber hermano? si eso ocurrió aproximadamente en el año 1900 antes de Cristo simplemente tenemos esas dos tradiciones ahora ¿qué significa eso? que la Biblia se equivoca o que la Biblia contiene errores no solo reafirma la doctrina que hemos sostenido todo el tiempo y es que aunque la Biblia es la palabra inspirada por Dios Dios utiliza los elementos humanos para redactar esa palabra pero como los elementos humanos por ser humanos son imperfectos hay muestras de esa inexactitud humana que no es divina sino que es humana y que se refleja en elementos como este hablando de la redacción de la Biblia en el caso de los medianitas que lo correcto era Madianitas eso ya no es de inspiración eso es trabajo de copiar de introducir un cambio por error y que se propagó se propagó tanto que hasta hoy le dije todos los manuscritos en hebreo que se conocen de este pasaje todos dicen medianita siendo evidentemente un error pero eso ya es un error como digo de copia pero lo más importante y eso es lo que estamos es en el tema de la inspiración de la escritura nos habla que la inspiración es Dios utilizando los elementos humanos con todas las equivocaciones que los hombres pueden tener pero Dios los toma pero lo que da como resultado es finalmente la palabra inspirada por Dios no sé si me he dado a entender entonces esto no nos va a quitar el sueño hermanos porque la doctrina que la Biblia es inspirada por Dios es algo que yo lo creo por la fe por la fe y yo puedo ver ahí en el versículo 28 que por un lado se le llama medianitas por otro lado se le llama ismaelitas y no podían ser dos pueblos diferentes o eran lo uno eran lo otro pero eso para mí no es un obstáculo porque la fe a mí me dice que esto es palabra inspirada por Dios y como le digo se equivoca Dios no esto no es una demostración que Dios se equivoca se equivoca lo que demuestra es la imperfección de los seres humanos y la realidad que en la redacción de la Biblia participó el elemento humano y prueba ahí está una prueba si la Biblia fuese perfecta ahí uno se pondría a dudar y diría en verdad en verdad hay un elemento humano en las escrituras por eso le digo nos acercamos a ella por la fe le menciono esto porque pudiera ser que en algún momento algún incrédulo le venga a decir mire la Biblia es mentira porque aquí dice medianitas después ismaelitas después medianitas después ismaelitas entonces que se equivocó Dios o se le olvidó estaba dormido o se distrajo Dios o que entonces usted le podrá decir mire no sea ignorante le voy a explicar y usted podrá dar razón de su fe amén hermanos bueno ya no nos queda tiempo para continuar con el resto de la historia pero quiero terminar reafirmando lo que dijimos con respecto a José que a él podían despojarle de su vestidura de mangas largas que hablaba de su pureza pero su pureza interna nadie se la podía arrebatar por eso nadie le puede arrebatar lo que usted tiene sus virtudes sus cualidades su integridad su fe eso nadie se lo puede arrebatar no se preocupe cuando una persona aparezca diciendo cosas malas y usted calumnias y diga ah no si esa hermana anda con siete mil hombres no si ese hermano es peor que Salomón tiene más mujeres que Salomón y usted se preocupa y la reacción natural del ser humano es decir quien anda diciendo eso tráiganmelo para acá quiero hablar con esa persona trata de defenderse porque usted dice me está dañando mi reputación no no se la está dañando nadie puede dañarle su reputación solo usted la puede dañar y de igual manera nadie le puede levantar su imagen si usted mismo la ha hundido nadie lo puede ayudar y nadie lo puede hundir sabe cuál reputación es la que está siendo dañada la del que calumnia la de la que calumnia usted siga tranquilo a José le hicieron pedazos su vestidura de mangas largas pero su pureza seguía intacta nadie se la podía tocar de igual manera hay niños niñas jovencitos jovencitas que han sido abusados sexualmente y a veces estas personas dicen me destruyeron mi inocencia me robaron mi pureza no nadie te ha robado nada porque pudieron lastimarte físicamente pero la pureza de tu corazón sigue estando intacta por ello es que se habla de la segunda virginidad y es aquella que corresponde a la virtud de la persona y no a su condición anatómica por eso le decía vale la pena que nosotros invirtamos dedicación esfuerzo disciplina oración lectura de la palabra humildad para poder cultivar nuestras virtudes interiores porque eso es un tesoro que nadie nos va a arrebatar si usted anda en verdad podrán decir un millón de mentiras podrán crearle las historietas las historietas más fabulosas las mentiras mejor organizadas pero usted siga su camino sin ver a la derecha sin ver a la izquierda sin oír voces y su vida misma hablará por usted su pureza interna le defenderá porque la verdad siempre termina por prevalecer al final así que luchemos por nuestra santidad por nuestra integridad que nadie nos la podrá arrebatar y no se preocupe por lo que la gente diga no se preocupe por las mentiras que digan de usted preocúpese por la verdad pero si esa verdad es que usted anda en luz las tinieblas no podrán contra usted amén vamos a orar con ese pensamiento vamos a cerrar nuestros ojos